Música Dirás que iré la más feliz estrenando tu amor Sal, no te acuerdes de mí cuando estés en sus brazos Porque a nadie en el amor me conoce como yo Volverás nuevamente a pedir que te dé mi calor Y vas a llorar, vas a sufrir Por bien que tú no escuchaste mi ruego Cuando te alejaste Y vas a llorar Vas a sentir un poquito de la que sentí cuando me despreciaste Y vas a llorar Vas a sufrir Por bien que tú no escuchaste mi ruego Cuando te alejaste Y vas a llorar Vas a sentir Un poquito de la que sentí cuando me despreciaste Música ¡Suscríbete al canal!